Seguramente este tema lo conocen, lo voy a cantar con este pedazo de cantante que tenemos acá Una gran amiga que me dijo si estoy con ustedes Obvio que voy a estar ahí, tres días después te contesté, pero te dije si voy a estar Dale que soy ¡Dale que soy! ¡Yo! ¡Vamos arriba, 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 arriba! ¡Vamos arriba, arriba, arriba! Y es que no recuerdas el resto Y yo quiero decirte lo que siento Un beso equivocado, que no fue el correcto Miles de sensaciones, que despiertan un momento No sientes en tu boca el sabor de ese recuerdo ¡Yo! Y a mí es cuando te acuerdas, lo vi que la pasamos Intentando pedirme que vuelva a tus brazos Porque soy la persona que siempre has esperado Llora, llora Dime si estás mejor estando sola Buscando aventuras pasajeras Andar besando cuatro o cinco botas Con besos que no tienen gusto de eso Ayer me lo recuerda, se lo muestro Y yo quiero decirte lo que siento Un beso equivocado, que no fue el correcto Miles de sensaciones se despiertan un momento O siéntese en tu boca el sabor de ese recuerdo Yo no voy a dejar Y ayer cuando te acuerdas, lo bien que no pasas Intentando pedirme que he vuelto a tus brazos Porque soy la persona que siempre has esperado Llora, llora Y este tema va dedicado para todos Lo que alguna vez sufrí mi corazón roto Hice algo como Lo que daría por volver a cuando es que tú me querías Llego a casa y cada vez está más fría Y mi cama hoy se siente tan vacía No mentía cuando te decía tú Y yo no quiero nada menos que seas tú Y yo no quiero que termine lo de tú Y yo no quiero nada menos que seas tú Y que me falte todo y no tenga nada Y estemos juntos otra madrugada Y me falte todo y no tenga nada Y estemos solos otra madrugada Y traemos el invitado especial Un fuerte aplauso para el pintor Y estar contigo se siente como un hogar Las noches son más frías cuando tú no estás Me duele pensar que otro ocupe mi lugar Y aunque quieras dudar No mentía cuando te decía tú Y yo no quiero nada menos que seas tú Y yo no quiero que termine lo de tú Y yo no quiero nada menos que seas tú Y que me falte todo y no tenga nada Y estemos juntos otra madrugada Y me falte todo y no tenga nada Y estemos solos otra madrugada Y que alguien saque a bailar a la monocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la monocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gustan las monochas bien bonitas Y mi amigo busca una rubiecita Esa quiere un cuarteta, soy yo lento Y si ponen reggaetón que baje lento Lento, lento, pero siempre atento Me gusta que te guste, pero cero sentimientos Mi amor yo soy así, no quiero meter cuentos Pero si te digo que no te entro, yo te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tenés ganitas Sé que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso Me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la monocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la monocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda L-U-C-K Fontana Dímelo, reto B-M-E Compraría un barco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Por cobardía Porque hablas Y cuentas que en el amor Nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Arriba la conga Vamos, Nahway Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es Sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad No sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pero te dime perdón ¡Ey! Como siempre Lubra, la conga Y que perdona bien Las manitos de ganas Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasara los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedíme perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedíme perdón Mienteme otra vez, al igual que ayer Y ni en tus sueños te perdonaré Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor A no poder decirme sola como estás Tú y yo pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete Llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen Y aunque no quiera perderte Te diría vete pero en que se va soy yo Y cuando me vaya me llevo al reloj A llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Toda la memoria la llevo conmigo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Te dijeron Que ando en una y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero eso solo son fake news Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es catorce de febrero Y sin querer mandé un tequero Es que sin vos no la estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron Que ahora solo tú me veo Y es verdad pero pensándote Miénteme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero aunque ya no me seguí Miénteme pero decime que sí Que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Tengo mil preguntas Y ni una disculpa A ver si una de ellas viéndome de frente Puedas contestar Porque había dos vasos en la mesa de noche Si yo ni siquiera dormía en la casa anoche Es evidente se te nota en la piel Tienes rastros de acerí Porque no te atreves a mirarme sin culpa Si tú preferiste hacer mi cama a la suya Es evidente que me cuesta creer Pienso tanto el porqué L-O-C-K Y que locura Ya no cierro las puertas Si tú me recuerdas que todo se va Y aún así respiro Si lo pienso en frío Esperando que no sea verdad Has convertido en piedra Una casa sin pena Y en oscuridad Un cuarto vacío Que ya no es el mismo Desde que lo llenas con alguien más Tengo mil preguntas Y ni una disculpa A ver si una de ellas Haciéndome de frente Puedes contestar Porque había dos vasos en la mesa de noche Si yo ni siquiera dormía en la casa de noche Es evidente se te nota en la piel Tienes rastros de acerí Porque no te atreves a mirarme sin culpa Si tú preferiste hacer mi cama a la suya Es evidente que me cuesta creer Pienso tanto el porqué No, ya no te guardo rencor Pero no puedo negar Que me hace falta tu piel Y creía que esto pasaría Que tu nombre no dolería Que esta locura tiene un fin Pero no apareces todos los días En mis fantasías En mis fantasías y en mis poesías Porque todas son para ti Y ojalá Que te dé lo que pedías Lo que sufrí si no podía Y que seas muy feliz Y ojalá Que cuiden como yo hacía Sin discutirme un solo día Y que sepan morir por ti Por amor Por amor Por amor Que es lo único que hice esto por vos Te amo Dice Y no te voy a mentir Que me va bien de nuevo La noche lo trago la gira Pero pasas el menta Y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir Que me va bien de nuevo La noche lo trago la gira Pero pasas el menta Y siento que muero Y te digo como Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos De nuevo volvería Y que podrás estar con otro Si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros ¿Por qué no pasaría? No eres solo que quería No eres solo que quería No eres solo que quería Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos De nuevo volvería Y que podrás estar con otro Si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros ¿Por qué no pasaría? Que eres solo que quería No eres solo que quería Y de alegrías Que encontraste a alguien que llene tu alma vacía Como a mí me decías Y no te vas a mentir que me va bien de nuevo La noche lo trago, la gira, los ceros Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo ¿Qué te mentiría? Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otros si sigues siendo vida Porque no exista un nosotros, porque no pasaría No eres de lo que quería ¡Arriba el rey! ¡La última! ¿Qué te mentiría? Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otros si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros, porque no pasaría No eres solo que quería Es que con la mañana y a mi lado ya no estabas Mis demonios me preguntan que hice mal Tanto te esperaba al lado izquierdo de mi cama Y de repente todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera Y vas usando miavo Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar ¡Vamos a la compra! ¡Matías! ¡Vuelve! No te hizo falta medicina Pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Me mordiste el labio en el momento indicado Y desde entonces yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi redera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Hola perdida Soy yo el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida Soy yo el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida ¿Qué hay ya? Recuerdo los besos que nos dimos ayer Y el momento en que nos conocimos Esta noche pensándote detrás me pasen Andas perdida pero ahora te encontré Dando vueltas sueltas por ahí Tu boca dice que no pero tus ojos sí Baby sácame ya de este frenesí ¿Qué va a estar contigo? Sé que yo no sé Me deleje con él fue una crisis Como llego para ti estoy easy Aparece, quiero verte No te me hagas la difícil Sé que me querés atender Por más que tenga fama de llamar a mi ex Hola Hola perdida Soy yo el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida ¡Tiene mucho más o menos! Dice Y hola perdida Soy yo el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida ¡Viste! El alcohol me lastimó Por eso es que me enojé Domingo por la mañana Dije basta y lo dejé Hasta el martes todo bien El jueves lo perdoné Y el viernes por la noche Le di un beso y me amigué Me llegó una noticia Le pregunté qué pasa Era uno de los pibes Que se aprevió en su casa Me puse la camisa Y me calcé las zapas Y con una sonrisa Me fui para su casa ¡Qué sed! ¡Qué sed! ¡Qué sed! ¿Qué me da? Llegó el fin de semana Y no pude aguantar ¡Qué sed! ¡Qué sed! ¡Qué sed! ¿Qué me da? Ya me tomé un vasito Y quiero ir a bailar Es que me gusta tanto Tomar la noche La gira Si no fuera trabajo Lo haría todos los días Me gusta tomar La noche La gira Ya no me corre sangre A mí me corre bebida Me dice Me dice nene Para Te vas a hacer mal Pero llega el fin de semana Y qué sed que me da Me llegó una noticia Le pregunté qué pasa Era uno de los pibes Que se aprevió en su casa Me puse la camisa Y me calcé las zapas Y con una sonrisa Me fui para su casa ¡Qué sed! ¡Qué sed! ¡Qué sed! ¡Qué me da! Llegó el fin de semana Y no pude aguantar ¡Qué sed! ¡Qué sed! ¡Qué sed! ¡Qué me da! Ya me tomé un vasito Y quiero ir a bailar ¿Cómo fue? ¿Cómo es que llegamos Hasta este punto? Habiendo sido tan felices juntos Aún pasó las noches Preguntándome Si tal vez El amor en otro hablas encontrado Porque sigo viviendo en el pasado Todos esos besos No los olvidé Te fuiste de mi vida Sin decir por qué Y así pasen mil años No te esperaré Porque un amor así No se termina nunca No te fuiste de mi vida Sin decir por qué Y así pasen mil años Yo te esperaré Mi corazón sin ti No tiene cura alguna ¡Sí! ¡Ey! 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 Espero que tengan una noche hermosa A bailar ¡Está bolito! ¡Ale Buenos Aires! ¿Por qué será Que habiéndonos jurado Hasta la eternidad Solo veo tu rostro en las fotos Y aún así sé que algún día volverás No sé por qué Será Que habiéndonos jurado Hasta la eternidad Te has olvidado de nosotros Sabiendo que en el fondo Aún me amas ¡Ey! Te fuiste de mi vida Sin decir por qué Y así pasen mil años Yo te esperaré Porque un amor así No se termina nunca ¡Ey! Te fuiste de mi vida Sin decir por qué Y así pasen mil años Yo te esperaré Mi corazón sin ti No tiene cura alguna Y aunque pase el tiempo Para ti estaré No habrá forma Que pueda olvidar tu piel ¡Y ahora! Arriba esas palmas Buenos Aires ¡Va! 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 Y a la cuenta De un y dos Y un ¡Va! Te fuiste de mi vida Sin decir por qué Y así pase mil años yo te esperaré Porque un amor así no se termina nunca Te oculté de mi vida sin decir por qué Y así pase mil años yo te esperaré Mi corazón sin ti no tiene cura alguna Y así pase mil años yo te esperaré